Me temo que Selina Kyle nos cause problemas. Hemos ido muy lejos para dejar que los planes sean arruinados por una fanática ambientalista. Que le sigan los pasos a la señorita Kyle. A pesar de la pérdida de armas, gracias a la interferencia de Batman, seguiremos de acuerdo con el plan. Mañana a las 11 de la noche, un tren con escolta militar pasará por Ciudad Gótica. Estará transportando una plaga viral que la Interpol confiscó de los laboratorios Eastern. No insistiré sobre la importancia de esa plaga para nuestra caos. Atacaremos ese tren en este lugar. ¿Qué es eso? Un gato exponiendo su céntica. Vamos. En el sistema de ventilación. Sujétate, Isis. El sistema de ventilación. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Garra Roja! ¿Tienes algún problema al respecto? Claro que no. Yo no discrimino a las mujeres criminales. ¡A 3, Voxville! Aquí tengo un arma sumamente interesante. Junto a todos los demás en un rayo de 15 kilómetros. ¿Correrías el riesgo, Batman? ¡Vamos! ¡Aprévene a hacerlo! ¡Al fin has encontrado a una rival digna de ti! ¡No te sorprenda que sea una mujer! Bienvenidos a mi pequeño complejo. ¿Eh? Su estadía será muy breve. Le sorprenderá saber que todas estas comodidades son una cortesía de su gobierno. Este lugar ultrasecreto es para proteger a sus altos oficiales en caso de un desastre nuclear. Ya que tanto deseas tener la plaga, Batman, hemos decidido entregártela ahora mismo. Así la empleas ahora. ¿Por qué arriesgarnos a llevar algo tan letal si podemos utilizar un placebo? Para cuando se den cuenta de que no es la plaga, estaremos muy lejos de aquí, con un billón de dólares. Todo esto terminará en cuestión de minutos. ¡Activen la alarma! Y empiecen a sellar este lugar. Igual que tú, por muchos años luché para tejer mi red. Muchos países se rindieron ante mí. ¡La pagarán malo! ¡Gatita! ¡Vas a aprender por qué todos le temen a Garra Roja! Gracias, amigo. Te daré algo para que me recuerdes.